Yo soy Rachel Gibson y soy profesora de educación musical en Westfield State University en Massachusetts en los Estados Unidos. Me especializo en educación musical elemental y utilizo las pedagogías de enseñanza de Kodai y Urshulwerk. Mi área de investigación son las tradiciones de canto de los niños. En la Universidad de Málaga voy a enseñar algunos talleres y estoy muy emocionada de trabajar con los estudiantes aquí y también los profesores. También voy a investigar canciones infantiles y espero que pueda colectar y aprender canciones de profesores, niños y familias aquí en Málaga y todo de España si es posible. Estoy muy emocionada por esta experiencia y estoy muy agradecida de estar en la Universidad de Málaga.